Tras medio siglo de suspense y teorías conspiratorias, Estados Unidos ha desclasificado casi 2.900 archivos sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Mucho material, pero no todo el existente, pues a petición sobre todo de la CIA y el FBI, el presidente Donald Trump ha decidido mantener en secreto parte de la documentación, al menos durante seis meses más. En los archivos desclasificados se mencionan, por ejemplo, las escuchas de la CIA en las embajadas de Cuba y la Unión Soviética en México. Ambas visitadas por el presunto asesino de Kennedy, Lee Harvey Oswald, seis semanas antes del magnicidio. Pero sobre todo hay mucha paja, muchos informes y cables que sin duda alimentarán, pero no disiparán las múltiples hipótesis de complot. De hecho, la parte más interesante no habla del asesinato, sino de las maniobras en la sombra de Washington y la CIA en aquella época de paranoia y lucha anticomunista. ¡Gracias! ¡Gracias!